Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona, Marcela Reyes, de hispanarealizada.com. La comunidad de las hispanas encuentran las herramientas, la motivación, la inspiración y los recursos para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Jovencitas exitosas y con una vida inspiradora por la visión emprendedora que tienen, las hermanas Carvajalino, Karen, Daniela y Stephanie dan mucho de qué hablar por todo lo bueno que anidan sus cabecitas. Comenzaron su propio negocio de fabricar y vender chocolates cuando apenas eran niñas entre los 7 y 9 años. Hoy son capaces de ayudar a cientos de personas a que descubran sus habilidades de negocios y establezcan el que sea más conveniente según sus posibilidades. Son motivadoras, conferencistas y confían en que la educación es la clave del crecimiento de todos los aspectos importantes de la vida. Creen que si brindan a las personas una educación productiva y transforman su manera de pensar, podrá haber mayor impacto económico en sus comunidades. Hoy conversamos con Stephanie, quien accedió gustosamente a contarnos su historia para Inspiración Hispana. Stephanie, muy bienvenida a Inspiración Hispana. Es un placer tenerte aquí. No, mil gracias por la invitación. De verdad que súper emocionada. Apenas recibí la invitación. Cuéntanos quiénes son las hermanas Stephanie, Daniela y Karen Carvajalino. Las hermanas Carvajalino es una historia un poco larga, pero yo diría que somos tres hermanas obsesionadas con cambiar el estilo de educación por una educación productiva y cual le dé verdaderamente a las personas unas herramientas que puedan utilizar para generar nuevos ingresos y crecer en su vida profesional y en su vida personal. ¿Las tres viven aquí en los Estados Unidos o solamente tú? Las tres vivimos en algún momento. Ahora mismo yo estoy viviendo nada más en Estados Unidos, pero Karen y Daniela también vivieron en una época. La de la universidad vivieron en Estados Unidos. Bueno, ¿y tú? ¿Tú que vives aquí? ¿Cómo llegaste? ¿Estudiaste? ¿Qué haces? Cuéntanos. Claro. Bueno, Karen llegó primero a estudiar un curso de inglés porque nuestro colegio acá termina en diciembre y queríamos entrar en agosto a la universidad. Entonces había un gap ahí de seis meses y se fue Karen a estudiar a Georgia Tech un curso de inglés y en el curso de inglés conoció a la persona encargada de las admisiones en Genesis State. Y bueno, les contó toda nuestra historia, lo que hacíamos, nuestra visión, etcétera, etcétera. Todo lo de las conferencias, la empresa. Y bueno, la persona le pareció súper interesante y le ofreció una beca. Entonces Karen estudió con esa beca en Genesis State. Después Daniela estudió con la misma beca y yo también estudié con la misma beca. Entonces así fue como todas llegamos a Genesis desde Colombia. ¿Cómo comenzaron a surfear la ola de los negocios y del comercio? Para resumir, bueno, nosotros empezamos una empresa cuando teníamos, yo tenía seis, Dani tenía siete, Karen tenía ocho años. Empezamos una empresa de chocolates vendiendo puerta a puerta en nuestro edificio y poco a poco fuimos vendiendo después no únicamente en nuestro edificio, sino en nuestro colegio, pero en la cafetería del colegio, o sea, de manera como si fuera con unos suppliers del colegio, ¿verdad? Después empezamos a vender en el colegio de mis amigos, después en las cafeterías de los negocios de los amigos de mis papás. Y así hasta llegar a diferentes ciudades se fue creciendo la empresa. Y en todo este camino que fue creciendo la empresa, también empezamos nuestra vida como conferencistas. Dictamos nuestra primera conferencia, de hecho ayer estábamos viendo unos videos y estaba muerta de la risa porque dictamos nuestra primera conferencia a los siete, ocho y nueve años. Pero ayer que lo estábamos viendo, yo decía, estábamos hablando cosas con sentido, ¿sí me entiendes? No era simplemente, hola, soy Stephanie, sino hablando de los ingresos, los egresos, la empresa familiar y todo esto. Y bueno, en ese cuento empezamos y ya hemos estado en más de diez países, países como China, Israel, Uruguay, Estados Unidos, Panamá, Latinoamérica, casi todos los países. Y escribimos nuestro libro en el 2009, nuestro segundo libro lo lanzamos en el 2016. Y ahora lo último que hacemos es nuestro bebé, que es The Beast Nation, que es nuestra plataforma en línea. Pero todo empezó hace 16 años con ese juego a ser empresaria, se convirtió en un estilo de vida. Cuando llegaron aquí a este país, ¿qué obstáculos tuvieron que superar? Yo pienso que este es un obstáculo que tuvimos, desde que fuimos creciendo, pero se vio un poco más reforzado cuando llegamos a Estados Unidos, la parte de que éramos latinas, la parte de que éramos mujeres y la parte de que éramos jóvenes. Entonces teníamos todas juntas, como quien dice, todas las plagas juntas, pero honestamente nunca lo vimos nosotras como unos obstáculos. Las otras personas sí lo veían como unos obstáculos y nos lo decían, como que es un obstáculo. Pero realmente yo pienso que fue siempre nuestra mayor fortaleza, lo que nos ha llevado hasta donde hemos podido estar. Pero fue definitivamente, comienzo algo que sí, que fue como una limitante. Bueno, no, no, que intentaron que fuese una limitante, pero realmente lo usamos más bien a nuestro favor. ¿Cuál es el secreto para llegar a convertirse en expertas a tan temprana edad? Yo pienso que el empezar temprano le da muchas oportunidades a uno para ganar esa experticia que tú llamas, pero realmente esa experticia no únicamente sale de nuestra experiencia, sino que también sale de la oportunidad de aprender de otras personas. Cuando una persona es joven y en vez de decir, hola, me las sé todas, pide ayuda, pide consejos, mentorías, tiene la oportunidad de ahorrar mucho tiempo porque mi mamá siempre dice, no hay necesidad de reinventar la rueda. Si alguien ya lo hizo, pues ve, hablas con esas personas y no cometa sus mismos errores, sino que empieza desde donde empezó esa persona. Y aparte pienso que empezar temprano es una ventaja demasiado grande porque te ayuda a ser más libre al momento de cometer errores, a ser más libre porque no tienes mucha responsabilidad y no tienes que pagar la renta, el estudio de tus hijos, no tienes que ir a trabajar. Entonces es más fácil como que tener esa libertad de errar. Entonces eso es lo que te ayuda como ganar experiencia. Yo siempre he dicho que uno puede estudiar mucho, leer mucho, pero al momento de poner en acción es cuando verdaderamente empieza a aprender todas las cositas que nadie te dijo. Entonces esa libertad de errar, aprender, volver a iniciar, yo pienso que te ayuda mucho y combinado con toda la información y, bueno, y la tecnología hoy en día, que tienes la oportunidad de aprender de personas de todas partes del mundo, no únicamente de papá, mamá, pienso que eso ayuda mucho también. ¿Por qué se empeñan tanto en la educación ahora de la plataforma BizNation? Y cuéntanos qué es BizNation a propósito. BizNation es una plataforma en línea de educación. Nosotros nos enfocamos en tres aspectos. El primero es el emprendimiento, la educación financiera y el desarrollo de habilidades tecnológicas. Es decir, tenemos cursos en los cuales las personas pueden tomar, pueden aprender de estos tres ámbitos. No son cursos largos de seis meses, no son cursos de un año, son cursos que tú puedes ver, aprender y aplicar de manera inmediata, ya sea en tu empresa o ya sea en tu trabajo, ya sea para conseguir un mejor trabajo, lo que quieras. ¿Por qué nos enfocamos tanto en esta parte de la educación? Porque nosotros estamos convencidas que la educación es la mejor manera de transformar una sociedad. Estamos convencidas que si nosotros podemos cambiar la mentalidad, y aparte de cambiar la mentalidad, combinar eso con la educación, pues entonces verdaderamente podemos ver un cambio en el desarrollo no únicamente económico, pero en el desarrollo social de cualquier sociedad. El problema es que las personas, es muy pequeño el porcentaje de personas que tienen acceso a esta calidad de educación, y no únicamente calidad, pero educación relevante. Por eso es que nosotros estamos tan enfocadas, y de verdad que la tecnología ha sido una base grandísima para poder hacer esa educación relevante y accesible, que cualquier persona puede tener en China, en Estados Unidos, incluso en las mismas partes, en Colombia, en Latinoamérica, otras personas también puedan tener acceso a esa misma educación, también puedan tener el derecho, porque la educación es un derecho, a esa misma educación. Pero la educación hoy en día no avanza al nivel y al paso que avanza la tecnología, que avanza la economía, que avanza el mundo. Entonces nosotros dijimos, necesitamos ponernos a la par en esa carrera para poder ser exitosos. Entonces por eso es que estamos tan obsesionadas con el tema de la educación. ¿De qué manera haber estudiado acá contribuyó al éxito que tienen hoy día? ¡Cien por ciento! ¡Uf! ¡Demasiado! Yo pienso que, bueno, después de estudiar me di cuenta, y con mis amigos que han estudiado aquí en Colombia, me di cuenta la diferencia de las universidades. La calidad de la educación es muy buena, incluso la calidad de la educación en Colombia yo la pongo a competir con cualquier otra educación en el mundo. Pero lo que es diferente y lo que a mí yo pienso que más me ayudó de la universidad de Estados Unidos, es que cuando tú vas a una universidad en Estados Unidos, todo el mundo trabaja, todo el mundo está en un extracurricular, todo el mundo está en un club deportivo, todo el mundo está en un club de arte, en algo ex, mientras que acá es únicamente estudiar, y la gente no ve más nada que estudiar. O sea, ya están cuatro años estudiando, y después salen a buscar experiencia. Mientras que Estados Unidos, al mismo tiempo que tú estudias, adquieres experiencia. Adquieres no únicamente experiencia laboral, porque hay unos que no trabajan, pero están en algún club, entonces adquieren esa experiencia de liderazgo, esa experiencia de comunicarse con otras personas, esa experiencia internacional, de compartir con otras culturas, en otro idioma, esa experiencia de desarrollar un potencial extra, que no sea simplemente los estudios. A nosotros la universidad nos ayudó mucho, cuando nosotros fuimos invitadas a hablar a las Naciones Unidas, la universidad fue la que nos hizo un sponsorship para ir a las Naciones Unidas a hablar, la universidad nos ha hecho muchos reconocimientos de la labor humanitaria internacional que hemos tenido. Entonces yo amo mi universidad, me ha ayudado demasiado a desarrollarme profesionalmente, pero también personalmente. Entonces yo pienso que es un combo que de pronto en otras partes del mundo se les olvida, y se enfocan únicamente en lo académico. Entonces yo pienso que eso no, y la capacidad también de conocer muchas personas. Yo me metí en un club de honor, yo, Esteban y Garrajalino, que no era la más inteligente, no me consideraba la mejor en el colegio, en la universidad, nada de eso. Me salí de mi zona de confort, me metí en este grupo de honor, que uno tenía que tener un GPA, pero porque este grupo de honor te reunía todos los meses con un CEO diferente de una empresa, íbamos a visitar empresas. Entonces es como que ver un poquito más allá, que simplemente decir, bueno, estoy en un grupo de honor. Así que, demasiado. Te retaban, te retaban a sacar lo mejor de ti. Cien por ciento, ¿no? Y estuve en el club de ventas, en el club de los estudiantes internacionales. Yo tenía tres trabajos, o sea que yo pienso que yo le saqué el jugo a la universidad. ¿De qué manera? Yo pienso que si una persona únicamente va a la universidad a estudiar, está perdiendo el dinero. Si no hace acceso, si no saca el jugo de todas las cosas que tiene, que ya las están pagando en el tuition. O sea, no son extras. ¿Cómo alientas a los jóvenes a crear ideas innovadoras? Yo pienso que como estamos en una época de la información y la globalización, tenemos como una ventaja que de pronto antes las personas no tenían. Y es una ventaja de crear, innovar, pero inmediatamente buscar información, cómo hacerlo, qué existe, qué no existe, qué necesidades hay, qué problemas hay. Yo pienso que la mejor manera de innovar es simplemente sentándose un día y ver qué producto existe que yo me haya quejado algún día. Por ejemplo, el cable del iPhone, que antes era cortico, hoy en día es más largo porque algún día alguien dijo, ya estoy cansada de estarme ahí pegada del enchupe, mejor dicho que el cable es muy cortico. Alguien dijo, si este cable tan solo fuera más largo, y alguien se lo corrió crear el cable más largo. Y así es que nacen las ideas. Las personas a veces quieren crear la super idea de, mejor dicho, no sé, como que era la astronauta. Y no es así, de verdad que las mejores ideas nacen es de la necesidad, de la crisis, de lo que uno dice, qué puedo mejorar, como dije anteriormente, no hay que reinventar la rueda. Puede ser algo que ya existe y ver cómo cambiarlo y mejorarlo y darle un valor agregado. Entonces yo pienso que todo el día uno debe estar pensando cómo puedo mejorar algo, qué puedo arreglar, y así uno empieza a crear. Y como dije, ser joven te da la plataforma de actuar, crear, errar y volver a hacerlo, errar y volver a hacerlo, aprender sin muchas responsabilidades que de pronto tenemos a medida que vamos creciendo. Hablemos del futuro de las tres. ¿Hacia dónde crees que las lleva al destino? Yo pienso que esto apenas comienza, toda esta revolución de educación, de verdad que estamos, como te dije, es nuestra pasión. Estamos creciendo mucho en el ámbito de hacer convenios con los gobiernos, convenios con instituciones educativas para transformar no únicamente el tipo de educación desde una plataforma online, pero desde el núcleo que nace, que son las instituciones educativas, entrenamientos a los profesores, porque los profesores están entrenados para un siglo pasado. Lo que quiere decir que no es que ellos estén haciendo de maldad decir, bueno, yo quiero hacer esto, sino que no han recibido la información y el entrenamiento que vaya acorde con esta nueva generación de niños que nacen, una generación de información, de tecnología, donde antes un profesor era referente a información. Tú no sabías algo, tú le preguntabas al profesor. Hoy en día tú no sabes algo y tú vas a tu celular y lo buscas en internet. Entonces los profesores se vuelven más, es como esas personas que ponen en práctica ese conocimiento, pero ahora, ¿cómo se pone en práctica ese conocimiento? Entonces todos estos entrenamientos venimos desarrollando una metodología hace muchos años para incrementar los niveles de aprendizaje de los estudiantes y yo pienso que hacia allá vamos, hacia incrementar el número de educadores que podamos entrenar, igualmente el número de jóvenes que puedan tener estos cursos. Vamos a desarrollar muchos, muchos, muchos más cursos prácticos, cursos de dos horas, tres horas, una hora, que las personas sepan cómo crear un podcast, cómo crear una página web, pero no toda la programación de la página web, simplemente cómo crearle, no sé, un slider a la página web. Cosas sencillas que puedan aprender y aplicar inmediatamente. ¿Qué aspecto de tu vida crees que puedan ser inspiradoras para las hispanas inmigrantes? Yo pienso que hay dos cosas. Bueno, hay un montón, pero las dos principales, yo diría que la primera es la perseverancia. ¿Sabes? Cuando uno cuenta la historia todo parece rosas, todo parece fácil, todo parece espectacular, y no es así. Hay muchos no que van en tu camino, hay muchas puertas que se cierran, hay muchas puertas que se abren. Entonces la perseverancia es importante, no simplemente pensar que como alguien me dijo que no, entonces ya, bueno, no, no va a pasar y listo. Ok, todo va a ser fácil. Yo pienso que hay que perseverar, y para poder perseverar hay que tener una meta clara. O sea, si tú sabes para dónde vas y dónde quieres llegar, los no te van a poner triste, o sea, a menos que seas de piedra, pero no te puedes quedar en ese no. Si no, ok, ya me dijeron que no, salgo y busco más sí y más oportunidades. Y la segunda es cambiar la mentalidad. Yo pienso que ha habido muchas veces que de pronto han habido comentarios o han habido oportunidades que se han cerrado por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser jóvenes, o sea, si la verdad que nos ha pasado, han habido negocios que nos han dicho me encanta lo que hacen, me parece perfecto, pero pienso que son muy jóvenes. Y es como que, pero ¿cómo sí? O sea, si te encanta lo que hacemos, ¿qué tiene que ver nuestra edad? Entonces, yo pienso que es importante cambiar esa mentalidad, porque cuando uno va a otro país, muchas veces, hay veces que te pueden decir esto, hay veces que te pueden decir es que tu acento, es que eres latina, es que los latinos nunca están a tiempo. Entonces, como que cambiar esa mentalidad de que tu éxito o tu fracaso va a depender de que eres latino o de que eres inmigrante. Realmente depende de lo que tú tienes para dar y realmente todas las personas nos van a decir que sí y no las que digan que no, entonces, ah, eso es porque soy latino. No, no es porque eres latino, es porque no es para ti y porque va a haber una oportunidad. Bueno, yo sé que tus padres jugaron un papel primordial en quienes son ustedes tres hoy. Cuéntanos ¿qué pueden hacer los padres de jóvenes o de niños para crear esa visión de habilidades económicas, de esa visión de emprendimiento que llevan ustedes tres? Nosotras no seríamos nada de lo que somos hoy sin nuestros papás. Por eso fue que nosotros no creamos un libro que se llama ¿Cómo ser emprendedor exitoso a penranar? Sino un libro que se llama Padres y entrenadores al mismo tiempo. Porque si mis papás no nos hubiesen como presentado este mundo del emprendimiento, si ellos no nos hubiesen motivado una vez ya empezamos, pues yo tenía seis años, ¿me entienden? Es uno de los míos de los niños genios que dicen voy a ser empresario, voy a ser exitoso, pero realmente son muchos más los niños que son niños, juegan y necesitan un papá que le diga tú sí puedes hacerlo, ¿por qué no haces esto? Trata esto, etcétera, etcétera. Ayer justamente hicimos un live en nuestra página de Facebook hablando de cómo inducir a los niños en el tema del ahorro, en el tema de la inteligencia financiera y hablábamos de que uno es personal, hay muchas veces que los papás nos dicen pero es que yo no soy emprendedor entonces no puedo formar un niño emprendedor, yo les digo pero es que yo conozco muchos jóvenes que son tenistas, veicolistas, que los papás no juegan ni medio deporte y sus hijos igual son tenistas y veicolistas, entonces lo mismo pasa con el emprendimiento y con toda esa parte de la inteligencia financiera, en muchas casas se vuelve un tema tabú hablar de finanzas porque de pronto los papás no están confiados de que son los mejores en finanzas cuando no tienen que ser expertos por ejemplo inducir a un niño a ahorrar ayer hablábamos tener cuatro alcancías la alcancía del ahorro y hacerlo un juego lo más importante para inducir al niño es hacerlo un juego que no parezca algo como que una tarea o le estamos mandando sino sentarnos un día hacer cuatro alcancías ah que no tengo alcancías no hay problema mejor aún mejor el juego van a construir las alcancías tienen la de ahorrar tienen la de invertir tienen la de gastar tienen la de donar entonces una vez se llene la de ahorrar tiene que decir el niño qué va a hacer con ese dinero pero entonces en ese proceso el niño va aprendiendo qué significa donar hay veces que los papás no quieren hablar entonces de gastar todo tiene que ser ahorrar no todo no es ahorrar porque entonces para qué tanto yo ahorro si no voy a poder tener una satisfacción y una motivación de vuelta entonces cuánto es para gastar cuánto es para invertir si no invierto el dinero lo ahorras por toda la vida y el dinero se devalúa en vez de moverlo invertirlo en algo hablábamos de que no necesariamente es invertir en la bolsa de valores es invertir en no sé comprar una camisa y venderla comprarla económica y venderla un poquito más carra y entonces te ganas el porcentaje de diferencia o Daniela mi hermana por ejemplo ella compraba oro quebrado y después iba y cuando tenía cadenas y pulseras y eso luego iba y lo fundía y creaba los lingoticos chiquiticos de oro y ahí iba ahorrando porque el oro el precio del oro va aumentando mientras que el precio del billete del peso no entonces es tener esas conversaciones y uno verlo como un juego de tengo que comprar otra pulsera me faltan 5 gramos para la cadena para crear y así sucesivamente pero tener esas conversaciones y que todo sea un juego yo crecí jugando a ser emprendedora y así como muchos niños se aprenden todos los botones del juego del videojuego yo me aprendía que era un ingreso que era un egreso que era la materia prima y así sucesivamente entonces yo pienso que todo papá que ha pagado un recibo en su vida que ha ahorrado 500 pesos en su vida tiene la capacidad de enseñarle a su hijo e inducirlo en ese mundo de las finanzas del emprendimiento ¿en qué se centra el mensaje que ustedes comparten en sus conferencias? el mensaje principal es empoderar a las personas a cambiar la mentalidad por una mentalidad emprendedora pero por la mentalidad emprendedora a diferencia de la palabra en inglés que usualmente la gente lo ve como crear un negocio la mentalidad emprendedora va más allá es tomar riesgos es ser líderes es todas estas cosas que convierten a un emprendedor en un emprendedor exitoso y después de poder cambiar esa mentalidad entonces brindarles las herramientas necesarias para crear un negocio para tener un mejor empleo para poner en acción todos esos sueños o todas esas metas que tienen en un momento determinado sé que trabajas con tus hermanas yo también trabajé muchos años con mi familia sé los retos que eso conlleva pero cuéntanos cómo cómo es trabajar en familia con tus hermanas tus padres cómo es trabajar en familia es yo pienso que es esa típica relación amor-odio que tienen todos los hermanos es una locura hay veces que Dios mío queremos abarcarnos todas pero al mismo tiempo pienso que ha sido muy divertido porque nos ha dado la oportunidad de compartir muchos momentos juntas y somos como demasiado unidos todo el mundo nos reconoce como las hermanas carvalinas porque aparte como estamos nada más un año es como que un año de diferencia tenemos los mismos amigos tenemos los mismos planes tenemos vamos a los mismos lugares somos de ropa casi el mismo size entonces la pelea de la ropa pero pero sí ha sido divertido pero al mismo tiempo como empezamos tan chiquitas ha sido bueno haber empezado tan pequeñas porque nos ha dado la capacidad de diferenciar un poco entre qué es lo laboral y qué es la parte de hermanas entonces no es como que ah bueno como no me pasaste la camisa entonces no te voy a dar el contacto de la persona que necesitamos para cerrar un negocio es como que bueno ya no te hablo por la camisa pero eso es en la parte de hermanas ahora en la parte de empresa ok me tienes que hablar entonces ha sido chévere porque incluso la empresa nos ha ayudado como que a solucionar los problemas de afuera como que tenemos radio y no nos hablamos pero como nos toca hablar en la empresa ya después de haber hablado es muy difícil uno volver como que bueno ya ahora no te hablo trans entonces ha sido muy divertido de verdad que ha sido una experiencia muy muy chévere me encanta trabajar les ha permitido solucionar problemas de familia me encanta eso 100% 100% no de verdad porque imagínate no no te hablo bueno ya no le hablaste ya le hablaste y después sales es que bueno no ya otra vez no te hablo entonces entonces sí ¿algo más que te gustaría agregar? nuevamente dar las gracias me encanta este tipo de escenarios porque nosotras además de la educación también estamos muy muy de la mano y muy apasionadas por el empoderamiento femenino estamos convencidas de que si tenemos las herramientas necesarias podemos crear un impacto muy grande en la sociedad porque las mujeres son mamás de verdad mi mamá ha sido un ejemplo clave en todo lo que hemos hecho somos líderes tenemos la capacidad de crear un cambio muy grande pero necesitamos creer que podemos hacerlo entonces por eso nos importa mucho la educación acompañada de cambiar la mentalidad porque hay personas que simplemente mujeres que decimos es que no nos tienen en cuenta es que el salario es diferente pero también hay muchos espacios de que yo he tenido amigos que me han pedido necesitamos una mujer que venga a ser conferencista y no la hay una mujer en tecnología y no la hay entonces es ponernos en esos espacios y pienso que este tipo de entrevistas ayudan a decirle a muchas más mujeres como que se necesitan más personas que hagan parte de este espacio así que mil gracias por invitarme y mil gracias por crear y hacer esto no y a ti por aceptar nuestra invitación de verdad sigue así les deseo sé que van a tener muchísimo éxito más sobre todo que están cambiando el modo de aprender y eso es poderoso para las futuras generaciones sobre todo viniendo de mujeres tan jóvenes que wow no me imagino cuando tengan 50 años lo que gracias gracias Stephanie muchísimas gracias y a todas muchísimas gracias por escuchar y espero volver a tener unos corredores virtuales de hispana realizada.com o en persona gracias hasta la próxima la